¿Sabías que con unos Skittles y agua tibia podemos formar este increíble arcoiris, pero también podemos colorear con ellos como si fueran acuarelas? Pues te enseño cómo. Vamos a necesitar un plato redondo y de preferencia blanco para que no se pierda el efecto visual. Luego pondremos todos los Skittles en el plato formando un círculo alrededor de esta forma e intercambiando los colores. Seguir la parte más divertida es tomar nuestra agua y aplicarla en el plato para así poder ver cómo ocurre la magia. Es increíble cómo se van regando los colores y creando el arcoiris. Ahora, el tip más interesante es que podemos colorear con esto. Con un pincel y algún dibujo de preferencia empezamos a pintar. ¡Y listo! Espero que te haya gustado este truco con los Skittles.